Este 9 de octubre celebramos el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, cuyo lema este año es no dejar a nadie atrás, equidad en el acceso a los cuidados paliativos, el cual pone de manifiesto que el acceso a los cuidados paliativos no es equitativo en todo el mundo, y trabajamos para hacer frente a esta desigualdad y aumentar la concientización sobre su necesidad. Desde esta banca ya hemos destacado el trabajo del equipo de cuidados paliativos que trabaja en Durazno, Conace y Camedur. Y no está de más reiterar las felicitaciones y que se continúe dando recursos a este sector de la salud que es muy importante en la atención activa e integral del cuerpo, la mente y el espíritu de niños, adolescentes y adultos con enfermedades o condiciones de salud que amenazan o limitan sus vidas y también implica dar apoyo a la familia. Pido que mis palabras pasen al equipo de cuidados paliativos de nuestra ciudad o nuestro departamento. En otro punto, el pasado 6 de octubre, el club de barrio y fútbol La Lanera, cumplió 11 años, fundado en el año 2010. Desde nuestro lugar queremos felicitar a todos los que han trabajado estos 11 años con mucho sacrificio para que el club sea lo que es hoy, a vecinos, padres, técnicos, ayudantes, niños que están hoy en el club y generaciones que ya han pasado por La Lanera. Destacar especialmente a su mentor y fundador, el señor Bartolo Barrios, que con pasos firmes y seguros ha sabido llevar esta idea adelante, idea que no solo tiene como pasión el fútbol, sino también ser formador de personas, de bien, trabajando y aportando valores. Es muy importante el aporte a la sociedad que un club de barrio hace, se trabaja en equipo, compartiendo un interés común, integrando y promocionando cultura, alejando a niños de la calle y las amenazas a las que están expuestos. Abogamos para que instituciones públicas y privadas siempre estén dispuestas a dar una mano y apoyar este tipo de iniciativas que se hacen de forma honoraria y con mucho compromiso. Pido que mis palabras pasen a la Liga de Fútbol Infantil y al club La Lanera. Y en otro orden, vecinos del barrio Parque de la Hispanidad, nos hicieron llegar algunas inquietudes. En primer punto, la mayoría son vecinos nuevos que con mucho sacrificio y ahorro compraron los terrenos. Se trata de familias con niños pequeños. Cuando fueron accediendo a dichos terrenos, la Intendencia se comprometió a realizar una plaza y en principio, por motivos que ellos desconocen, la misma no se ha realizado. En reuniones con el CIMORONI, donde se trataron temas como la seguridad del barrio, limpieza y mejoras para el mismo, se planteó el tema de la plaza y se obtuvo como respuesta que la placita no estaba en el presupuesto quinquenal. Esto apenas los vecinos, ya que tenían la ilusión de que sus hijos podrían tener cerca una plaza donde jugar. En segundo punto, los mismos vecinos quieren plantear que alguna de las calles que todavía no tienen nombre, finalmente se les exigna alguno. Y en consenso con los vecinos, se propuso que se siguiera con la misma temática de que las calles llevarán nombre de pájaros, los cuales brindan un plano adjunto. Y como punto final, quieren tratar el tema de la velocidad. Como sabemos, por la ruta pasa un tránsito importante, el cual nadie desconoce. El barrio se ha visto afectado, ya que muchos conductores toman las calles de allí, calles que circulan paralelas a la ruta, como un desahogo para circular y así acceder a la ruta nuevamente. Así como el tránsito de camiones, ómnibus y vehículos en general, pasan por las calles a una velocidad no permitida, inadecuada, por lo que solicitan algún tipo de cartelería o fiscalización para controlar la velocidad y el estacionamiento del tránsito que está circulando por el barrio. En muchas oportunidades, cuando salen a recorrer el barrio con sus niños, simplemente o caminando, han tenido que hasta parar los conductores para que disminuyan la velocidad. Es por esa razón que solicitan alguna medida de los antes mencionadas. Pido que estas palabras pasen a la Comisión de Obras y Nomenclaturas al señor Intendente de la Comisión de Tránsito. Gracias, señor Presidente.